Mira, por aquí estoy con Zulay. Zulay saluda también, Zulay reina. Bueno, esta parte histórica es preciosa también. ¿Qué te parece esta parte histórica de Maracay? Esto es el colegio fundado por Madre María de San José. Imagínate tú. Y aquí está el mausoleo de la Madre María. Llegando a la Avenida Bolívar. Así está. Esto también es otro sitio turístico que hay que aprovechar. Saludos. Vamos a regalarle algo a este amigo.